Yo tenía 7 Rangers, pronto no quedará ninguno La señorita Morgan hizo un nuevo supercargador T-Rex, no debes tener problemas con este ¡Asombroso! ¡Me encargaré de este tipo! ¡Va a terminar desecho! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Invocar Thor T-Rex Super Charge! ¡Dino Cargador! ¡Contacto! ¡Por fer T-Rex Super Charge! ¡Dino Cargador! ¡Contacto! ¡Activar! ¡Qué asombroso! ¡Hablando de asombroso! ¡Vean esto! ¡Laser T-Rex Super Charge! ¡Me gusta eso! ¡Es ella es ninta! ¡Muy dentro! ¡Te haré ver estrellas! ¡Laser T-Rex Super Charge! ¡La tercera es la vencida! ¡Sor T-Rex Super Charge! ¡Ataca! ¡Es esto! ¡Bájate! ¡Eso se arrasa! ¡Aún no termino! ¡Basta T-Rex Super Charge! ¡Ya! ¡Déjame respirar! ¡Ordina T-Rex Super Charge! ¡Ahora dupliquemos tus problemas! ¡Dominad armas! ¡Laser Morpher T-Rex Super Charge! ¡Ataque final! ¡Sólo me estás asombroso! ¡Asombroso! ¡Ataque final! Gracias por ver el video.